Salinas, hubieron personas, bendito Dios, dijeron, nada más voy a estar hasta la alabanza. Aleluya, háblate a tu hijo y dime si se equivocó. Aleluya, hoy me voy reposada, hoy me voy completo, hoy me voy lleno de la gloria de Dios. Hoy vine a buscar una bendición y me la llevo, ¿cuándo lo creo? Aleluya, ¿cuánto se lleva en esa bendición? ¿Cuánto se lleva en esa doble porción que Dios tiene para nosotros en esta mañana? Si le va a dar ese aplauso al Señor, dáselo fuerte. Aleluya, aleluya, aleluya. Mandamos la palabra, bendito Dios, sobre nuestros pastores. Aleluya, que tú sigas obrando en ellos de una manera especial. Padre, que cuando ellos salgan, Señor, Padre amado Dios mío, de su casa, salgan, Señor, llenos, rebosados de la gloria de Dios, Espíritu Santo, que este tiempo que ellos están pasando, Señor Dios mío, es para tú glorificarte, es para tú, Señor, Dios mío, subirnos a otro nivel de gloria en el nombre poderoso de Jesús. Dios, gracias, Dios mío, gracias, Dios mío, gracias. Dios, gracias, Dios mío, gracias, Dios mío, gracias, Dios mío, gracias. ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Quiero habitar en mi vida ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Díselo al Señor Yo estoy aquí Dios No voy Señor sin tu presencia Díselo al Señor que le escucha a ti Díselo al Señor Oh, 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 oh Y tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar no quiero llegar, no voy a llegar, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, y no me vuelves, hasta que, hasta que tu gloria, inunde mi interior, y no me voy, hasta que suceda, hasta que tu gloria, inunde mi interior, y no me voy, hasta que suceda, hasta que tu gloria, inunde mi interior, y no me voy, hasta que tu gloria, inunde mi interior, y su presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, y tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, Su decencia está aquí Su decencia, su decencia, su decencia Oh, recibe gloria, Señor Recibe gloria, Señor Recibe gloria, Señor Aleluya Su decencia, su decencia Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Su decencia, su decencia Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Señor Señor Yo no voy a llegar Yo no voy a llegar Yo no voy a llegar Señor Yo no voy a llegar Sin ti, Dios Yo no voy a llegar No voy a llegar Yo no voy a llegar 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 Gracias, Señor Aleluya Voy a llegar Yo no voy a llegar 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 ¿Quién puede crecer? Crecimiento es un concepto que se refiere al aumento de tamaño, cantidad, densidad de álbum. Como tal deriva del verbo crecer que a su vez proviene del verbo latino crecer. ¿Cuánto también puede va a crecer o a seguir creciendo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tiene un sintónimo de crecimiento, son aumentos, el sintónimo de crecimiento son aumentos, incrementos, ampliación, expansión, antónimo de crecimiento es decrecimiento. No quiero eso en mi vida, de crecimiento. Queremos amplitud. ¡Aleluya! Queremos expansión. Queremos ampliación. ¡Oh, gloria! Es el nombre del Señor. ¡Aleluya! Tú puedes crecer en diferentes formas. Espiritualmente, económicamente, humanamente, familiar como nació mente en el barrio. Pero hoy yo voy a identificar y hablar de bendito Dios. ¿Cómo tenemos que crecer espiritualmente? Porque cuando tú creces espiritualmente, lo abarca todo. Oiga, qué diferencia, hermano José. cuando tú creces económicamente y no creces espiritualmente, no te vistas robando, como digo yo. Porque hay un trefe. ¿Cuánta gente tiene dinero y está vacío? ¿Cuánta gente tiene dinero y necesitan a Dios? ¿Cuánta gente tiene dinero? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y no se sacia ni con droga ni con alcohol ni con nada porque hay una sed, hay un vacío que hay que llenar y solamente le viene a Dios. Fumadamente donde crece la familia, crece bendito ser el nombre del Señor. Aleluya, en los físicos se pone bonito, se pone ben, aleluya. Pero no, si no tiene a Dios, va a venir bendito con cuanta mujer bendito y usted la ve, bendito ser el nombre del Señor, que se arreglan, que se vían, bendito ser el nombre de Dios, bendito la ve, bendito Dios, como dicen en la calle el tequeo, haciendo cuanta esposa, bendito Dios, pero cuando llegan a la casa, tanto grito porque hay una jovenla inmensa, hay una tristeza por dentro que dicen que es lo que tengo, aleluya, y se hacen esto, se hacen lo otro, se hacen esto y se hacen lo otro y no se pueden saciar. Porque no tiene a Dios. la familia, bendito Dios, aleluya, usted puede tener diez muchachos, delio, porque empezaste a tú, alabas, estoy como el patrón, aleluya, y si esos muchachos usted no le mete a Dios. Cuántas familias, bendito Dios, están destruidas cuando no tiene a Dios. Hay delincuentes, hay ladrón, hay asesinos, porque no le mete a Dios. Pero si usted le mete a principios, si usted le mete gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, hay van a salir pastores, predicadores, evangelistas, misioneros, alabados, el nombre del Señor. Hay un crecimiento, aleluya, no es fácil, pero se puede. Aleluya, gloria a Dios. Crecimiento espiritual es la capacidad de saber que hay algo, que hay algo más de lo que ves. Vuelve y te lo repito, crecimiento espiritual es la capacidad de saber que hay algo más de lo que ves, de sentir la energía que nos rodea, ay papá, a todos, de ser más tolerante, más humilde, actuar en situación cuando sea realmente necesario. El crecimiento espiritual es el proceso de volverse más y más a quien? A Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo comienza el proceso de hacerlo más y más como Jesús. Conformamos, aleluya, conformándonos a su imagen, el crecimiento espiritual. Está mejor dentro de escribirlo o de escrito. En 2 Pedro 1, 3 al 8, dice la palabra. No había leído la Biblia, por ejemplo, bendito ser el nombre del Señor. 2 Pedro, del capítulo 1, del 3 al 8, dice, como a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, ¿cómo es? poniendo toda diligencia. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque mucha gente quiere ingresar pero no quieren ayunar, no quieren orar, no quieren venir a la congregación, no quieren, bendito Dios, aleluya, tener intimidad con Dios y usted bendito sea el nombre del Señor, aleluya, otro con su ministerio, otro creciendo, otro avanzando, dice, yo quiero eso, aleluya, pero venga a callar la yuca como ese también está callando, aleluya, bendito en la presencia de Dios, buscando a Dios, recibiendo, aleluya, 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 haciendo su diligencia, haciendo su diligencia, aleluya, poniendo toda diligencia, por eso vimos añadir a vuestra fe virtud, a la virtud su conocimiento, al conocimiento, al dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, porque si esas cosas están en vosotros y aguda, no es que esté, es que aguda en nosotros, no es que aguda, estoy haciendo al río para no crecer espiritualmente, lo que tiene bendito Dios que está y aguda, para cuando venga el proceso, para cuando venga la prueba, plaga, Señor, dame paciencia, Señor, dame fe, o gloria a Dios, eso es hacer la diligencia, porque todos tenemos que ser probados con meloros para crecer, oh gloria sea el nombre del Señor, todos tenemos que pasar por un proceso para crecer aquí bendito Dios, aleluya en el evangelio nada es fácil, hay que arrebatarlo como dijo, palabra aleluya en igual que el Señor le dijo el reino de los ciegos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan donde están los valientes de esta mañana donde están los que van a hacer la reciencia aleluya cuando el enemigo se arrebatan, aleluya sí aleluya cuando tengo paciencia cuando el enemigo se desante yo tengo bien, no cuando el enemigo se desante tú nos va a quitar, aleluya ahora Dios me quiere decir un tú lo que vas a pasar, tú lo vas a dar Dios mío, tú lo vas a dar Dios mío aleluya ay papá, ay papá cuánta gente empezaron se convirtieron en el mismo tiempo que tú Liliana y no están aquí cuántas danzarinas han pasado por aquí y no están aquí aleluya ay 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 todo lo que pinta no es oro todo lo que pinta no es oro empieza con mucho fuego pero cuando viene venido con el fuego de Jehová ahí se va el crecimiento se va a pasar y que la sexual se va pero lo que le apunta es esto aleluya dominio propio tú crees que el enemigo no te va a ir para conerte entre la pared te va a estar aquí y te va a decir uno siempre tú eres cristiano ay 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 te va a estar bendito sea el nombre del Señor y tú vas a decir te equivocaste el Dios que me llamó bendito sea el nombre del Señor está conmigo como poderoso gigante el Dios que me llamó bendito Dios aleluya me dice que me va a dar nueva fuerza el Dios que me llamó bendito Dios me dijo que yo nunca voy a estar sola alabado sea el nombre del Señor el Dios que me llamó aleluya dice que pelea por mí el Dios que me llamó me va a dar la sanidad el Dios que me llamó me va a dar la risa el Dios que me llamó para cambiar mi familia el Dios que me llamó por mí aleluya que son frutos amor de nuestras vidas aleluya afecto fraternal amor amor bendito sea el nombre del Señor el amor lo va a que a todos cuando usted tiene amor bendito sea el nombre del Señor como dice el Señor en su palabra ama a tu prójimo como a ti mismo alabado sea el nombre del Señor si tú amas a tu prójimo bendito Dios tú no vas a hablar de él bendito Dios porque a ti no te gusta que hablen de ti alabado si a mí no me gusta que hablen de mí yo tampoco tengo que hablar de otro aleluya si yo amo a mis prójimos como a mí mismo si yo me pongo bonita bendito sea el nombre del Señor si yo me agradece y devuélvalo vamos a suplir aleluya gracias a Dios es el amor el amor lo va a que a todos el amor lo va a que a todos aleluya si tú te amas a ti mismo aleluya tienes que amar a tu prójimo tienes que amarlo con sus defectos con sus debilidades tienes que amarlo el Dios Todopoderoso aleluya que me cambió a mí también lo va a cambiar a él alabos porque muchas veces queremos que la otra persona sea igual que tú y no es así cada quien tiene su forma cada quien tiene su parácter si hay algo que a ti no te agrada de esa persona preséntasela a Dios aleluya pero no porque es el problema que hablamos bendito Dios que no somos contribuyentes con las cosas aleluya y así estoy hablando muy fuerte pero tenemos que crecer tenemos que crecer bendito Dios principalmente en amor principalmente en amor y sé que el amor bendito Dios cubre el constitu de pecado cubre bendito sea el nombre del Señor hay personas que le han hecho cuantas cosas veinte mil cosas y no quieren perdonar no quieren ni acercarse a esa persona no quieren ni saludarte entonces tú dices que tiene amor aleluya porque dice la palabra que el que tiene amor tiene a Dios en su corazón y si tú tienes a Dios aleluya tienes que demostrar el amor que hay en ti alabado Dios si no aleluya tú no tienes a Dios tú no tienes amor aleluya porque si estas cosas están vosotros y abundan si estas cosas abundan no nos dejará estar ociosos si abundan afuera amor bendito sea el nombre del Señor la piedad de la humildad usted no va a estar ocioso usted no va a estar bendito Dios flojo usted no va a estar como esta persona como decimos aquí en la época dominicana a la gama porque usted va a tener una paz interior usted va a tener un gozo usted va a tener una tranquilidad el que tiene un problema oiga esto espiritual el enemigo empieza a ministrarle para el varón empieza a ministrarle en su mente empieza bendito Dios a desenfocarlo aleluya y no vale ni que hacer ve facebook ve whatsapp ve instagram bendito Dios se pone a ver mi derro y digo no siento que no vale ni que hacer porque está ocioso gloria a Dios no vale no encuentra ni que hacer pero cuando tú tienes aleluya amor tiene humildad tiene fe tiene piedad cuando tú tienes esos frutos del espíritu aleluya gloria hay una tranquilidad hay una paz y el espíritu santo empieza a tratar contigo ahí al laí y tú sientes ese gozo y tú sientes esa gloria que te rebosa y tú sientes esa caricia del espíritu santo aleluya y tú no te quieres bendito sea el nombre del señor ni para llorar porque esa gloria te rebosa alabado sea el nombre del señor tú no te quieres bendito Dios ni para llorar desde el momento que está ahí en intimidad con Dios porque hay una gloria que te llena aleluya hay una gloria que te inunda alabado Dios ella está creciendo está bendito Dios aleluya abundando tu mente se está conectando con el miedo tu mente bendito Dios está siendo expandida al rey del rey señor de señor aleluya Dios porque tú estás ansiosa bendito Dios aleluya dice no dejará de estar ocioso sin fruto no dejará de estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor Jesucristo pero el que no tiene estas cosas oiga tiene la vista gorda es ciego habiendo olvidado la purificación de su antiguo pecado por lo cual hermanos tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección vuestra vocación y elección el señor no se cogió a cada uno de nosotros para que estuvieran aquí adorando no fuimos nosotros que fue el padre fue el que no hay nadie y ya que tú te has metido en este río como dice bendito ser nombre del señor déjeme decirle algo arriba y abajo que está chateando esto es como una magia señor hermanos aquí tú no sales bendito sea el nombre del señor si no he vuelto nada ¿cuánta gente está descarriada del espíritu santo atrás de tu y no se sienten tranquilos pero y no hay algo bendito Dios aleluya que lo dice yo quiero pero no puedo porque hay una lucha que el espíritu y la parte ya cuando te vas a hacer un pato a ti se te puede olvidar pero adiós 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 el que es entendido el que decidió aleluya y escogió esta lesión aleluya y decidió crecer alabado sea el nombre del señor no es ciego y habiendo olvidado la purificación de su antiguo pecado por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque así entre estas cosas no caeré jamás no caeré jamás porque de esta manera vos serás borrada amplia generosa entrada en el reino eterno de nuestro señor y salvador Jesús aleluya ahora que estoy empezando aleluya 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 estaba bendito Dios formando aleluya donde se nos dice que mediante el poder de Dios todas las cosas nos ha sido dada para vivir una vida en piedad la cual es el objetivo del crecimiento espiritual que lo que necesitamos viene mediante el conocimiento de aquel lo cual es la clave para obtener lo que necesitamos nuestro conocimiento de el viene de la palabra de Dios que nos ha sido dada para nuestra edificación aleluya tenemos que crecer tenemos que aborcer y el señor me marcaba bendito sea el nombre del señor esta mujer Ruth deseó el capítulo uno de Ruth a los que no conocen esa historia esta mujer bendito sea el nombre de Dios de una vida un pueblo bendito Dios idólatra un pueblo que no conocía bendito Dios aleluya Dios y conoció bendito Dios a los hijos de Moemí se enamoró de él se casaron su suegro su cuñado su esposo se le muere el esposo a Moemí se le muere su cuñado pero también se le muere su esposo es fuerte los tres hombres de la casa se mueren dice Moemí hay una palabra bendito Dios aleluya que en Israel bendito no hay paz me voy para mi tierra vuélvanse a su padre vuélvanse a su casa vuélvanse a su familia le dice Orfa le dé un beso aleluya porque ella le dice yo no puedo darle bendito Dios marido y si aún vano de nuevo ustedes no van a pagar un chato le dice vuelva una bella que se llamaba Orfa le da un beso y se devuelve aquí hay gente bendito sea el nombre del Señor que el Señor le está diciendo cuidado si te devuelves cuidado si te devuelves bendito sea el nombre del Señor a recoger esos dioses a recoger el pecado a recoger la mentira a recoger el engaño a recoger la traición a recoger bendito sea el nombre del Señor todo lo que dejas de fuera no lo recoja porque como te leí es prometido ser el nombre del Señor que va a consumir y no va a dar fruto el que está creciendo da fruto batallas y batallas pero da fruto piernas y piernas pero da fruto hay un cambio y una transformación y que hizo Rubén dijo Dios aleluya está con el impacto le digo bendito sea el nombre del Señor no es mí yo bendito Dios aleluya estoy viendo más allá estoy viendo bendito sea el nombre del Señor hermano Liliana que hay algo dentro de mí que me dice que avance que crezca aleluya hay algo que te está diciendo aleluya hay un depósito de mí en Dios que me está diciendo algo hay aleluya que Dios te va a utilizar que Dios te va a utilizar que Dios aleluya que Dios te va a utilizar que te va a utilizar mi vida aleluya ¿cuánto de ustedes han sentido a veces? tengo que hablar tengo que hablar lo que hay algo hay algo que yo tengo que descubrir aleluya que dice Jeremia que está y cedre aleluya dice clama a mí y yo te lo encontraré y enseñaré esa cosa grande y oculta que tú no conoces en tu decidir crecer espiritual y Rubén bendito sea el nombre del Señor me imagino que decía bendito Dios aleluya es que hay un fuego que me está quemando por dentro hay algo que me dice que no me devuelva hay algo que me está diciendo que avance hay algo bendito sea el nombre del Señor que en esa tierra me va a marcar que en sus hijos me va a marcar aleluya y ando donde te habrá Fede si me sofre que le dieron aleluya yo voy a crecer nadie me va a detener nadie me va a detener ni la lucha ni la prueba ni la muerte ni la batalla ella podía decir que yo no tengo esposo yo tengo bendito yo quiero buscarme aleluya que fue para mi tierra que yo en ese mundo me conoce que va por dentro de mi familia porque muchas veces en la sangre humana quedamos ya con mami con papi con familia y el Señor te está diciendo suéltate quiero que despiertas de mi totalmente ay 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 y el Dios que te llamó aleluya que te sacó de allá que te metió en mi verso y que te sacó se dice aleluya yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar aunque se va a meter una gloria mayor sobre tu vida ¿tú sabes por qué? porque en medio del proceso tú no soltaste la cuacha en medio del proceso que tú seguiste planeando en medio del proceso seguiste avanzando en medio del proceso y el Señor dice el único que paga ruedos porque en mi vida hay que limpia se llama Jehová se llama Jehová se llama la casa de la maestra se llama Jehová a la princesa y un zapato roto que yo lo ponía así, para poder orar, para que no me lo venga, porque yo vengo de un callejón, por aquí tenía, aquí tenía vida, y mi mamá como era mucho, tú sabes que la hermanita suelta la ropa, para poder la otra, así que bendito sea el nombre, yo no hay que comprar para todo, eso además se ve en Navidad, aleluya, yo me defía de ahí, bendito, pero aleluya, cuando es mucho, es difícil, eran once, aleluya, yo tenía que esperar, bendito sea el nombre del Señor, y que mi mamá soltara la ropa, pero ya bendito, yo había dado un paso, me había casado, y peor, el tigre me salió, más mal que el diablo, y no me daban, ni para comprar un pan, aleluya, y el patrino me llevaba a la iglesia, y yo aleluya, no, pero no me convertía, y dice Jehová, tú vas a ver si tú no vas a convertir, bendito sea el nombre del Señor, que abrió la sombra, alabándose el nombre del Señor, cuando me abrió la sombra, me fui huyendo, a semana perdida, me caí con mi muchacho, cuando me caí con mi muchacho, bendito, yo le estoy diciendo esto, para que no permita, bendito, pero ve que es el proceso, aleluya, que decida crecer, ahora que está adentro, aleluya, que no te ha venido el proceso, ay, ay, que no te ha venido el Señor, que me voy a hacer, que me caiga, que me da latigazo, que me voy a hacer, aleluya, que me voy a matar, que me voy a latifarse, yo voy a llenar, yo voy a decir, que me ha venido el mal, y aunque eso golpe tuyo duele, porque el hijo, cuando viene el proceso, empezamos a decir, el Señor me da diablo, no es diablo, el Dios me lo está permitido, gloria, aleluya, el diablo no puede hacer nada, sin que él se lo permita, aleluya, no puede hacer nada, sin que él se lo permita, si él no está permitiendo, en tu vida, algo está Dios enseñándote, algo te está diciendo, aleluya Dios, crece, avanza, pelea, guerrera, aleluya, 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 y cuando yo entendí, que me fui para esa buena perdida, me caí con tu y muchacho, siempre, aleluya, el muchacho bendito, sea el nombre del Señor, se me dio a la cabeza, aleluya, yo me esperé en todos los lados, aleluya, y ya cuando estaba de mí, que no tenía fuerzas aún, aleluya, porque uno no cree, aleluya, que, aleluya, aún sin tener nada, uno se cree bendito, yo aleluya, la última copacola, creyendo que no necesita a Dios, pero Dios va a deprimir, y te quitar la fuerza, y te dice, yo soy tu padre, yo soy tu Dios, no fui que te escondí, aleluya, y te pierde la pared, va a ser de la buena, o va a ser de la mala, ay papá, me rendía ahí, y yo diría, ay papá, conmigo, no te cuida, esa mala perdida, me convertí, aleluya, oh gloria a Dios, que una vez, me sea meterme, aleluya, la primera semana, aleluya, empecé a ver, yo me fui para la iglesia, ahí bendito, Dios no había piso, una honda, aleluya, porque la gente quiere gloria, sin coger piso, alabándose el hombre del Señor, la gente quiere gloria, sin portarlo, caldero, boca abajo, la gente quiere gloria, sin levantarse de madrugada, la gente quiere gloria, no, 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 si tú tienes gloria, aleluya, tienes que saludarte, tienes ganas, tienes que vencer con Dios, tienes que ganar, tienes que ganar, tienes que ganar. Allá sabe si aún tiene la piso, pero si aún viene, y esta mujer ya se usaba, y así no tiramos, no había piso en tierra amarilla, de sabana que se vea, la iglesia no tenía piso en tierra amarilla, no tiramos de sinis, ¿no? se fue mi primer silencio porque Dios bendito Dios estaba ya derretida ya que el padre me ha quitado la fuerza estaba con guayas, con pelado bendito Dios, lo que ella no tenía nada la sobrina mía que me daba para comprar en la leche al muchacho, el hombre bendito Dios aleluya de fuego con una querella bendito Dios, porque él no quería que nadie se me acercara, era mi espíritu bendito Dios, aleluya y Dios bendito Dios para cuando yo me llené de su gloria, me empodere aleluya, ya había cambiado volví para bendito Dios para mi aduante, bendito ser el nombre del Señor aquí le, aleluya una habitación y me uné sola me amude con mi muchacho, empecé a crecer aleluya en la iglesia Dios me hizo presidenta de los jóvenes me hizo presidenta de la dama me hizo bendito ser el nombre del Señor aleluya, líder de la escuela dominicana y empecé a crecer, pero empecé limpiarlo los años de la iglesia empecé bendito Dios dando la iglesia y me fue la infinidad de los niños y yo me traigo en contra del Señor aleluya, empecé a crecer empecé a avanzar, bendito ser el nombre de Dios yo decidí seguir a Cristo yo no decidí perder mi tiempo aquí no se pierde, aleluya no se tiene a perder el tiempo aleluya discúlpame pero todos los fines de semana no lo pueden coger como también los de la calle donde está el señor que pone la llave y dice fin de semana no lo he visto todavía aleluya tres días encerrado aquí encerrado una semana no me pico aquí eso empecé a hacer 40 días de lluvia oración de 6 a 0 para usted tener gloria aleluya tiene que decidir aleluya coger el ensayo y soltar muchas cosas soltarlas 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 nada de lo que no te suma y te multiplica bendito ser el nombre del Señor te va a llevar al nivel que Dios quiere vuelve y te lo repito nada de lo que te suma y te multiplica te va a llevar al nivel que Dios quiere aún tu propia familia es nacer aquella aleluya vuelva a parte porque no puede matar energía en lo que no sea Dios en lo que te desenfoque vuelve y te repito hay algo dentro de ti que te está diciendo aleluya avanza porque tú vas a ser la cabeza de tu casa bendito ser la bendecida avanza porque te voy a bendecir aleluya bendito yo más que todo el mundo que dice el Espíritu de Dios allá va a venir dificultad allá va a venir pruebas pero dice el Señor bendito que yo te cogí para cosas grandes ¿tú sabes por qué? porque también decidiste tener la intimidad conmigo aquí se te puede olvidar aleluya lo que tú le hablaste a las 3 de la mañana Dios pero a Dios no se le olvida lo que tú aleluya del quita el Señor cuando tú te levantabas a las 3 de la mañana y hablabas con Él y el Señor te dice en los poquitos fuiste bien en los 8 de la mañana sí ay, jesús ay, hermano serio lo que estoy viviendo profesai ay, 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 ay los primeros ya van a ser duros pero ahí está tu rodilla ahí está tu rodilla y después Dios se va a nos ir contigo que no se te olvides aleluya él decidió decidió seguir aquí que nadie te desenfoque pobre, que nada te desenfoque mi madre, mi padre, mi gloria que nadie te desenfoque es que hay un contrato con el Salvador señores a la hora que tú estás bendito Dios ni dame el piso que no tiene nada que está vacío nadie te busca nadie te valora nadie te quiere solamente Dios va que está ahí y te está diciendo levántate levántate gente vos tú por ti levántate levántate aleluya que yo apuesto a ti levántate aleluya pero papecato todo el mundo te brinda es como bendito Dios aleluya he escuchado muchos borrachos allá afuera mucha gente que le guste el alcohol que dice el bendito Dios mira paquitame cerveza y una botella de ron ahí una vez me brinda pero para darte tiene una de ron nadie me da porque del enemigo bendito Dios siempre va a tratar bendito Dios aleluya que la gente se desenfoque hay algo más allá yo bendito Dios decidí avanzar esa que me criticaron esa bendito Dios que me hicieron un culpo que me hicieron un culpo Dios mío yo estaba bendito de una situación ya que ya se terminaba el culpo el pastor estaba morando y yo y no se me va a ganar porque ya no podían me estaban matando oye la situación y el pastor tuvo que jalar a los jóvenes y hacer una reunión de jóvenes que es lo que está pasando y yo para evitar era era para evitar y ahí me pidieron perdón vale y una sierva bendito sea el nombre del Señor que me vio que yo no tenía ropa que yo no tenía que por ejemplo cuando vine al Evangelio él aparte tenía zapiadores y él también era pantalones cortos altitas cortas cruzables a toa y a guardias y vino una sierva bendito Dios llegada de Nueva York siempre llegó a poner ángeles aleluya perdón y yo me bendijo y me dijo bendito Dios si era yo la que estaba allí allá en Nueva York Nueva York si me pide gloria a Jesús pero nunca abrí mi boca para hablar de nadie nunca bendito Dios le dije al pastor yo mire su larita está hablando de mí no nunca bendito Dios a la otra hermana mira bendito nunca porque el que se decide a crecer y amar a su prójimo no se contamina no se pone como marido porque eso se me metió aquí en la cabeza María le dio letras por hablar de su hermano yo no me voy a morir espiritualmente por hablar de mi hermano eso que seca por dentro te consume los huesos y tú bendito Dios no da fruto cuando tú empiezas a hablar de tu hermano cuando alguien me viene a hablar de a mí de cualquier hermano vamos a orar los cuerpos no me hable no me hable no me hable de nadie yo oro si hay alguna debilidad o no Dios se mueve en segundo y cambia la cosa alabándose el nombre del Señor yo decidí crecer ese día avanzar aleluya y nadie bendito Dios y nada me va a tener alabándose el nombre del Señor de todas bendito ser el nombre del Señor hermana Luisa Sipa que estaba bien y se inculcó buscar en un hogar con un muchacho muchas se descargaron otras bendito ser el nombre del Señor están sentadas y están secas cuando me va a parar Dios me permitió grabar para la gloria de Dios Dios me ha permitido viajar a diferentes países y lo que me falta aleluya y lo que me falta amén si ahora ya no tengo un plazo tengo dos aleluya se lo tengo impastido y no es que yo compro que me dan aleluya aleluya porque yo decidí crecer yo decidí yo decidí rezar Ru también decidió crecer Ru también decidió rezar alabándose el nombre del Señor cuando hay algo dentro de ti que dice ayona ahora busca bendito Dios conéctate bendito ser el nombre del Señor yo aleluya no hablo mucho en el grupo pero cuando yo había dictado que Josefina lo metió de los que están estudiando aleluya Dios los diga alabándose el nombre del Señor dice aquí hay un grupo que está decidiendo crecer aquí hay un grupo aleluya que no está bendito Dios aleluya por seguir igual aquí hay un grupo que quiere más usted nunca va a rear ahí porque Josefina sabe que yo tengo cuatro años de teología que me lo chupé ahí tengo mi título para la mujer por eso si yo veo que algo de ahí da que yo no lo tengo porque eso es fácil lo están cogiendo en su casa sentadito ni así Dios mío pero ya wow Dios mío que es lo que quieres que te lleve el profesor a la puerta de tu casa y te la de ahí a la casa y te da el reflejo y un pochito entonces si tú no estás andando y oye que tú sea el nombre del Señor es como dice Dante Gebel dale la silla a otro dale la silla a otro porque sinceramente estás perdiendo el tiempo aquí bendito Dios aleluya el que tenga el evangelio quiere que te sea la buena o la mala oye porque te va a apretar Dios te va a apretar Dios Señor yo se lo digo bendito Dios aleluya porque yo supe lo que es y lo dije una pruebita que no tengo para correr hoy yo se ha ido con tú y mi ministerio aleluya coge 10 meses vendiendo helado para yo porque me vino también un proceso duro con mi esposa y para yo bendito Dios aleluya mantener mis cuatro hijos mantener el suegro que estaba conmigo para la casa más el bendito Dios en el proceso que estaba oye pues no yo a vender helado diario de eso ubicándome ya yo ni que cantando bendito sea el nombre del Señor aleluya ya yo ni que gran revelación con el mar de sierva y el yo en vez de retroceder me dice el Señor encierra me predico me encerré la iglesia le digo yo papá y en el proceso usted sabe lo que me dijo yo encárgate de lo mismo que yo me encargo de lo mismo me vas a levantar media vigilia para conceder ahí lo que se levantó el ministerio de la media vigilia y vuelvo recibiendo gloria yo le decía yo 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 pa' cuándo pero cuando llegó Dios se lo dijo señores vale la pena vale la pena que Sergio alabándose como Cristo aleluya vale la pena seguir a Cristo vale la pena decirle el pecado no aleluya aleluya voy a leer 5 de 19 a 20 aleluya para así terminar quiero que vayan conmigo Gálatas 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 5 de 19 al 23 dice oh gloria y manifiestas son las obras de la carne que son agunderio fornicación y condicia lascivia idolatría hechicería enemistad pleito celo ira contienda decenciones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a esta acerca de las cuales osa con esto como ya ha dado su bendito antes que lo que practican tales cosas puede darán el reino de Dios mas el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templaza contra tales cosas no hay ley pero lo que son de Cristo han crucificado que la carne con sus pasiones y deseos y si vivimos por el Espíritu jóvenes andemos también en el Espíritu es que tenemos es que tenemos tienen más debilidad tienen más debilidad aleluya ahora hay mujeres bendito a ser el nombre del Señor a diez por uno para los hombres y pobre hombres que te tierras la mujer no quiere estar sola ni un segundo y coge los primeros que ven ya estoy afuera a mi no me ven la pobreza con todo entonces suelte ese deseo de la carne vamos a vivir con la vida en el Espíritu vamos a dejar de estar ansioso si usted bendito le va a aleluya decidió seguir a mi iglesia vamos a decir ya cuantas cosas que ven a oferta que no el que vive en el Espíritu aún hay cosas cristianas que el enemigo bendito te lo va a poner para que usted vaya y ahí cuando vaya va a haber algo un plan del enemigo te va a hacer caer pero si tú tengas el Espíritu vas a decir a todas las cosas yo no puedo decir que sí como va a ser que te metiste tres días y hay una oración y en un solo minuto perdiste todo lo que está entendiendo hay que mantenerse y si usted gloria un fuego bandera aleluya oración biblia bendito Dios gloria gloria que va en que dimensión está en cuando estamos bendito Dios veinticuatro si es que con el Rey del Rey y el Señor yo hoy prediqué diferente pero el Señor bendito es el nombre que yo quería que yo le diera esta palabra el pacón que nosotros tenemos es una melaza de pacón creer aunque lo sabe el día aunque lo sabe ya no tengo nueve años en esta iglesia y nosotros no tenemos cualquier pastor tenemos un pastor preparado tenemos un pastor que ama a Dios que entrega a la esposa de Dios un pastor que se está diciendo que no aprovechen esa gloria vamos a aprovechar los tiempos vamos a aprovechar los tiempos vamos a aprovechar los tiempos no todos tienen bendito de un líder como nosotros lo tenemos y un iglesia aquí quizá para bendito de obtener pastor de la calibre que nosotros tenemos es para tener un pastor aleluya una iglesia de cinco mil tiempos el pastor que nosotros tenemos tiene la capacidad de dirigir una iglesia de cinco mil porque no se está preparado aleluya y tú te va a querer no 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 aplata tu propio cuerpo tírate avanza hábale a tu carne si no aprovechaste este tiempo wow cuánta gente bendito Dios aleluya se ha lamentado jóvenes amor otra vez wow ese joven que pasó era el mío wow esa joven tendría en candela si yo le había hablado y no la promete la dejaba a mí hay que entender los tiempos pastor que quito Dios a ver suya de caballero hay que estar por el fin y entender los tiempos una cosita más para terminar para tú ver eso que está más allá hermano eso te llama conciencia él pregunta se lo agarra agarra el muchacho se le estaba muriendo y lo suelta el muchacho cuánta gente ha suelto a su militar y lo suelta aleluya y el muchacho y el muchacho empezó a llorar el muchacho que te está diciendo ayuna ahora el muchacho que te está diciendo cuéntate que es posible el muchacho que es el muchacho que es el militario que me dieron es muy fuerte hay que todo el mundo me critica hay que todo el mundo para que le hagan de mí hay que no me afongan aleluya yo te llamo a gritar yo te llamo a avanzar con una sola que no avanza con una sola con una sola que no avanza aleluya lo que son tuyos siempre aquí pues yo lo voy a caer solo pues yo lo voy a caer solo y ven en el Espíritu para que vea lo que hay atrás de ti para que vea aleluya lo que Dios está preparando para ti cuando el muchacho gritó al cielo le dice el Señor agar ven que agarra a tu muchacho ven que agarra a tu ministerio que está gritando aleluya hay gente hay gente bendito Dios que vamos a decir la palabra que Dios le ha dado a tu mañana hay gente que dice aleluya yo no voy a perder mi tierra yo voy a agarrar a lo mío voy a agarrar mi ministerio voy a agarrar la predicación voy a agarrar la avanza voy a agarrar mi damis voy a agarrar lo mío quizás me lo van a agarrar voy a agarrar lo que me mantiene cuando Agarra agarró su muchacho agarró lo de ella dice la palabra que los ojos de Agar fueron abiertos ella era ciega es que cuando tú no te enfocas agarraron tú y sueltas lo que Dios bendito Dios te mandó el diablo te ciega tú no ves el proceso tú no ves bendito sea el nombre del Señor la gloria perdón tú no ves bendito sea el nombre del Señor lo que Dios te está preparando allá atrás aleluya el proceso bendito sea el nombre del Señor te va a enceronar aleluya ve que sale de ti te aprieta bendito Dios aleluya en medio de que te estén apretando que va a salir de ti aleluya y es que tú tienes que decirle aleluya tú eres santo Dios aleluya aquí sea la gloria aquí sea la alabanza de mí solamente va a decir alabanza siga atacando digando siga atacando siga atacando que lo que Dios me está preparando es demasiado grande que lo que Dios me va a dar es demasiado fuerte el entendido entiende esto Josefino que Dios permite los procesos para llevarte a otro nivel de gloria a los que aman a Dios oye a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien todo lo que está pasando en tu vida Dios nos va a ayudar a bien si tú lo amas si tu verdadera mente le está mostrando que tú le amas a quien le ama dice que se la abrieron los ojos abajo y ella vio bendito de una fuente que se abrió y nos daba alas Dios puso esa fuente ahí Dios puso esa fuente ahí no estaba ahí no me bajes en el proceso no la dejara que ella viera muchas veces tú tienes la bendición de tu casa y tu madre en una oración pero el enemigo bendito Dios aleluya te tiene te ataca a los hijos te ataca el compañero te ataca los hijos 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 y tú dices ay no que es la próxima y en vez de decirlo de tirarte el riso y orarle a Dios a el que empieza bendito Dios a mi madre a Dios a mi Roberto ay Dios miento muchacho de la ajo y cebolla ay Dios miento hombre que me mandaron no, no, no Dios va a estar diciendo habla contigo que si yo te ataca en este río te voy a atacar también ay Dios que te están diciendo crece abármese que quiero bendecir tu vida que quiero bendecir tu ministerio que quiero bendecir tu paz aleluya vive una vida en el Espíritu vive una vida en el Espíritu si Dios te llama por estar vive una vida en el Espíritu vale mira Señor que lo que tú quieres que yo haga dirígeme en todo el Espíritu Santo el Espíritu Santo está ahí dirígeme en todo el Espíritu Santo porque sin Él no vamos a poder crecer sin el Espíritu Santo no vamos a poder crecer acá hay demasiado misterio y mucho está acertado y mucho está aquí en un chirirín de botica dándole a no volver de pregas ¿cuánto trato Iván Jesús de Nazaret? ponte de pie aleluya 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 yo digo yo voy a crecer le digo a mi tu Dios será mi Dios tu tierra será mi Dios donde tú vayas yo rufo es la abuela de la abuela rufo es aleluya la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo cuando tú decides crecer hay algo grandioso que te está esperando madre nadie cuando tú decides crecer hay algo poderoso que te está esperando cosa imaginable tiene Dios para nuestras vidas para nuestros homales jóvenes que están bendito Dios aleluya con sus hijos empezando en esta hora ángelos familia hay algo gracioso que te están preparando señores porque lo amo no quiero que ustedes pasen por donde yo pasé señores que fue duro señores aleluya no quiero que ustedes pasen por donde yo pasé porque muchos me las llevo ahora me las llevo ahora pero no saben todo lo que yo he pasado por servir a Cristo aleluya aleluya cuando yo decía bendito yo todo lo día rojo huevo yo he venido de una ropa helado cuando yo era bendito yo había cuando yo decía mambe dile a mi hermana que me dé el cal bajo de darle cachalón aleluya 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 y el señor dijo lo poquito tú fuiste fiel pero escuché yo te voy a volver ahora como yo me veo aleluya en Colombia en esa suerte y que yo con los huevos en la parte de los huevos de la onda ha sido atropado gente de todas clases llamando en la sierra por lo que yo busqué en medio del proceso los huevos hoy están pillando la gloria sea así vale la pena seguir aquí vale la pena decirle a esta carne no y seguirá aleluya gracias Jesús por una alabanza y Dios por una alabanza cadena rompe cadena rompe cadena rompe cadena rompe para cadenas rompe cadenas rompe cadenas rompe cadenas rompe para cadenas rompe 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 El nombre de Cristo Ay, no sé El nombre de Cristo El nombre de Cristo Ven a con ti Ven a con ti Dios te va a dejar de ti a proteger Dios te va a dar la victoria El Señor te va a dejar de ti Después de que no venga a ver el Señor te vas a reír Sigue peleando Sigue peleando Sigue peleando por tu Señor Sigue peleando Sigue peleando por el Tomás Sigue peleando Recibe más Recibe más Recibe portales al Padre Dios Pero bendito Dios que el Señor te va a abrir dos puertas Dos puertas adelante Te la va a abrir Está tocando una persona Una señora para que te bendiga ¡Ah, una casa de la mamá! ¡Cómo se desatan unos papeles! ¡Se desatan unos papeles! ¡Se desatan, se desatan! ¡Se desatan ahora tu cajón! ¡Aquí te bendiga! ¡Los míos! ¡Paz, paz, paz, paz! ¡Ves para la gloria de Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es la casa de la mamá! ¡Sí, sí! ¡Arrebatalo! ¡No arrebata, arrebata! ¡Cadena rompe! ¡Cadena rompe! ¡Cadena rompe! ¡Cadena rompe! ¡Cadena rompe! ¡Cadena rompe! ¡Padre, mire el depósito que hay en tu Dios! ¡Padre, declaro que te rompe toda cadena ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡Tú ahora, Señor, has la liberación en tu vida! ¡Declaro liberación ahora! ¡Declaro, bendito Dios, aleluya! ¡Que tú rompes cadena ahora, Dios mío! ¡Veo bendito soy el nombre de Jesús! ¡Cadena rompe toda obra de las tinieblas! ¡En el nombre poderoso de Cristo! ¡Ahora, Padre celestial! ¡Liberta su mente y su corazón! ¡Ay, en el depósito grande, Dios! ¡Dicen, Señor, quiero que avance! ¡Quiero bendito soy el nombre del Señor que te sacuda! ¡Porque hay algo poderoso que Dios está preparando para mí! ¡Esa tristeza que te viste! ¡Cállate, Dios mío! ¡Esa amargura que te viste! ¡Tú lo sabes! ¡Que te robe el gozo, dice el Señor! ¡Yo no quiero! ¡No la quiero más en tu vida! ¡Era es la casa de Dios! ¡Quiero darte más! ¡Quiero darte más! ¡Quiero darte más! ¡Quiero darte más! ¡Oigo lo oscuro! ¡Ahí está Dios rompiendo cadenas! ¡Ahí está Dios rompiendo cadenas! ¡Ahí está Dios! ¡Los ángeles activan a tu favor! ¡Ahora! ¡Oigo lo oscuro! ¡Ahora! Te lo he hecho, para la tierra, ven, vay a la tierra. Madre la mía, el Dios Todopoderoso, veo cómo se mete, se mete, se mete. Ay, 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 voy a empezar a pegar con tus hijos, con tu corazón, se lanza, caja, la vacaña. Así que dice el Señor, avanza, 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 avanza. Avanza, 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 avanza. Avanza, ven, la cama, va, 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 va. Avanza, ven, la cama, va, 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 va. Va, 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 va para la gloria, va, 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 va. Quizás sigue y si no pi reg Naomi te quelque, Él me lo puede seguir Que me sape ni si no pi. Para que venga uns compet, Keníamos compet! Wyo no ganas compet, para que venga yo vamos competуп! começou a proteger Para que venga tus donos ветras. Cadenas en el, cadenas en el, paz, paz, paz Cadenas en el, aire, cadenas en el Para este tiempo, tú tenías que estar muerto Pero dice el Señor, antes de este repósito Lo que yo estoy haciendo en tu vida, la gente está loca Que no sabe lo que yo estoy haciendo contigo Al, para allá va a pasar Todavía no he terminado contigo, todavía no he terminado contigo. La caña es mi que dice Raúl Manzano, voy a entrar con te, porque en el que se apoya el mal, voy a entrar, 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 voy a entrar. y y y y de las paredes Aleluya Hoy con cadenas paredes Hoy con cadenas paredes Hoy con cadenas 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 No queda así No queda así No queda así No queda así La semilla que tú estás sembrado el trabajo que está haciendo bendito Dios que ahora no lo soltó dice el Señor así el hombre no se va a mover te voy a mover y veo como el Señor te entrega una llave te entrega una llave bendito Señor no lo he deseado dice el Señor no es la casa de tu mamá tú eres bendito yo es algo que yo me voy a dar para ti que dice el Espíritu Santo algo que Dios está preparando fino fino para ti dice el Espíritu de Dios se abre una ventana fuerte a tu favor de los cielos para tomar para tu vida así que recibe esa situación de parte de Dios recibe ese acceso recibe ese acceso adelante sigue pegando el rey sigue bendito Dios de plato para el rey sigue bendito ser no plato Señor guardándose para mí sigue trabajando para mí de liberación lo que Dios Aleluya depositó en tierra el enemigo te jala y tú hay bendito haciendo fuerza hay una lucha pero dice el Señor y cuesta un poquito más un poquito más no quiero que te me dejes seducir de nada ni de nadie un poquito más tu familia te necesita y a ti bendito Dios Aleluya dice el Señor me voy a complacer de bendecirte para que lo saques del oro para que lo saques del oro es a ti Aleluya como lo llamo como Dios lo va a hacer yo lo sé pero Dios lo va a hacer yo te voy a poner en gracia con Jesús Aleluya y esa persona bendito Dios lo van a acelerar pero a la vez que lo aceleren a él también Dios te va a acelerar a ti por eso te estoy diciendo esfuérzate un poquito más tú sabes que es posible que es un día un rato a la vida quiero que te hicieras porque solo no contarte solo bendito si te da la libertad ya bendito yo tú le vas déjame los días de mi cuarto a mí te voy a quedar en ese lado lo va a hacer todo sea pero no vas a hacer tú a ver la libertad no me digo la libertad la libertad la libertad es celestial de la libertad la sensación que tiene en el mundo recózalo a la libertad se rompe toda la libertad de albiado toda la libertad toda la libertad toda la libertad toda la libertad todo el espíritu de sangre la que quiere engañada bendito yo a este adorador que plaza toda obra de la tibia la obra en el pueblo de Jesús mi sangre lo cubre ahora con la cabeza está a los pies ahora ahora en el pueblo de Jesús veo esta culebra del diablo que está saliendo se está quemando se está quemando se está quemando se está quemando y se está quemando cuándo no dejes que el enemigo que se tome lo que estoy viendo pelea pelea por los tuyos pelea por tus hermanos pelea por tu madre pelea por tu bendición pelea Amén. 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 Dice el Espíritu Santo me río contigo. ¿ishabes por qué? Porque desde el principio te enfocaste. Y era el principio de enfocarte en mí. Fue hubo otra persona venido a ser un hombre del Señor que viene a cantar a mitades. Que viene a pedir ese nombre del Señor a buscar otra cosa que enfocarte en mí. Enfocarte en mí, aleluya. Y en el pasado te dio un espíritu de tristeza y de amargura. En el pasado te sentías sola en tu casa. En el pasado el enemigo te ha ministrado y te decía que nadie te quería. Ay, ay, ay. Y ahora yo voy a coger todas esas atoramas solares y te voy a rebosar por completo. Y te voy a rebosar por completo, vato, ramasana. Yo quebranto cualquier oferta del enemigo que quiera desenfocarte en el nombre del Señor. Y declaro que la gloria de Dios sigue expandiéndose en tu vida. Y declaro que la gloria de Dios se mete en tu familia, en tu casa. Aleluya, veo los sueños que se te van a activar. Veo las revelaciones que se te van a activar ahora. Va a venir un léxico, bendito sea el nombre del Señor. Las almas van a venir solas cuando tú amas. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Va a venir una opción, pero sobrenatural. Aleluya, tú es cualquiera. Si tú decidiste buscar, aleluya, yo te voy a llenar. Si otro se quedó hasta que se quede, avanza tú, avanza tú, avanza, Dios mío. Más, 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 más para la gloria de Dios. Más para la gloria de Dios. El diablo va a quedar avergonzado contigo. Dios va a ser una obra extraordinaria. Ay, 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 ay. Aquí se cuando se viento es lo que yo una hacer en tu mente. Yo me acuerdo que se aben, Dios me acuerdo que se aben poderosos en el ministerio y ya se va a meter sin tu familia y ya se va a meter sin tu casa. Ay, 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 ay. Hay personas que vengan a uno calladito muchas veces y dicen que ya no tienen pruebas, ya no tienen procesos. Pero cuando tú decidas avanzar, antes de la encuentras, cuando tú decidas empecé, antes de las pruebas, ella pasa ese proceso para ir a ella, pasa su proceso para ir a ella, y hay algo que la está justificando de su casa, hay algo que la está bendito yo aleluya. Pero dice el Señor, yo soy la solución, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, bendito es el nombre del Señor, el Señor es el nombre de todos, se dice Dios. No glorios, el nombre del Señor, declaro que hay una nueva cobertura nueva del Señor en el nombre del Señor, ahora bendito yo, entrador a otro mujeres de Dios, en el nombre del poderoso de Dios. Ahora tuve que experimentar cosas que no he experimentado, ahora tu ministerio sumo en el calor, bendito es el nombre del Señor. veo ese mando que Dios me lo está poniendo venimos a ser los reyes recibes esa nueva asignación de parte de Dios en el nombre poderoso de Dios más, más, más para la palabra Padre aleluya hay que hacer cosas que son las mujeres dice papá pero yo soy más bien, no estoy viendo hay muchas cosas de mi vida que estoy diciendo vengo a mi ser aleluya aleluya quiero lanzarme y no puedo aleluya quiero hacerse bien Señor aleluya te voy a sorprender te voy a sorprender aleluya veo bendito Dios que Dios está rojito Padre, no veo ese ángel que coge esa tigera Señor coge esa tigera y la romperla va a acatar a la batalla va a romper bendito Dios a tu favor va a romper tú no vas a necesitar a nadie a nadie dice Dios y recatá la batalla y recatá la batalla la batalla viene Dios va para tu vida yo soy tu padrino yo soy tu padrino el padrino se encarga de la boda el padrino se encarga de la boda yo soy tu padrino yo soy el que va a suplir todo recatá la batalla voy a tocar gente voy a tocar gente del norte del sur delante y del oeste para bendecirme aleluya la vas a grabar para que mi nombre se ha saltado vas a grabar tu boda va a ser una cosa en lo sobrenatural a toda la batalla va a ver una banda tocando en mi narra recatá la batalla en tu boda va a ver rojo toda la batalla va a ver el vestido de mi pared del tipo de traje va a ver el vestido de mi lado a ver bendito soy el nombre del Señor aleluya va a ver mujer va a ver bendito Dios aleluya no me buque hay gente que le invitan a Dios como que Dios dio de eso no bendito Dios aleluya porque no cabe mucha gente te va a meter como dijo ese político entra en toque aquí no hay emoción aquí hay espíritu santo por si acaso porque lo estoy escuchando aquí está el espíritu santo y muchas veces quería mami mami pero no toca mami yo voy a tocar mami toca mami para que me bendiga no yo soy el que te vuelve a mi puerta yo soy aleluya te vas bendito Dios aleluya con el intimidad conmigo con dos días yo lo hago que te pongas la intimidad conmigo con dos días solamente aleluya viene un aceleramiento para tu bendición viene un aceleramiento para tu finanza viene un aceleramiento aleluya para tu mal aleluya veo bendito Dios aleluya este apartamento esta casa está alquilada veo bendito Dios aleluya como Dios va a traer los platos como Dios va a hacer aleluya milagro los sobrenaturales Dios 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 te va a meter va a traer va a traer aleluya lo que te toca lo que te pertenece juega en el nombre de Jesús aleluya todo lo que está me pidiendo que la gloria de Dios se manifieste en tu vida en tu relación en el nombre de Jesús nos da un aplauso eres alto eres alto eres alto eres alto bendito Dios bendito el ministerio bendito bendito a Ana su hogar bendito el ministerio bendito el señor de cada uno bendito el ministerio de la iglesia ropa de Celestina aleluya aleluya